¿Cuál es la información que esté ubicada en posición? ¿Cuál es la información que esté ubicada en posición? ¿Cuál es la información que esté ubicada en posición? Están arriba de los Moyano y los Núñez. Esto pudiera variar, pues no especifica en qué lugar están los Moyano y los Núñez. Nada más dice que están arriba, puede que sea al revés. Bien, después veremos si está bien colocado así. Seguidamente dice, pero abajo los García. O sea que los García están arriba de la familia Nolaso. Esperen todavía, no ubicamos todavía en la idea de que se pueden equivocar. Bien, seguidamente, en el siguiente dato nos indica lo siguiente. Los días están arriba de los García. O sea que un segundo dato que corresponde a dos familias indica lo siguiente. Los días están arriba de la familia García. Bien. Al igual que antes, lo que hicimos en el caso antes, había coincidencia de un dato con el otro. Hay que ocurrir igual. Tenemos una coincidencia que da posición a los que son Carlos García. Bien. En cada lugar de ese edificio de cinco pisos. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente es, los Núñez viven a dos pisos de los Nolasos. Bien. Los Núñez viven a dos pisos de los Nolasos. No dice si arriba o abajo, pero indica que la diferencia debe ser de dos pisos. Vamos a ver. Los Núñez tienen una pequeña diferencia de dos pisos con respecto a los Nolasos. Bien. Entonces, como les indicaba, pueden cambiar, en este caso no es o falta. Bien. Recuerden que aquí decía que están arriba de Moñano y Núñez. No dice cuánto da diferencia de pisos, pero sí están arriba de ellos. Y lo hemos colocado en orden de modo que coincidió con la pregunta final. Ahora, la pregunta es, ¿qué familia vive en el segundo piso? Llenamos arriba en el esquema de los Nolasos. Arriba de todo están los días. Seguidamente a los García. Bien. Debajo de estos, familia Nolasco. Bien. Los Moyano. Y aquí abajo, en el piso, estarían los Núñez. Bien. En el segundo piso estarían las niñas, entonces, Moyano. Esto es ordenamiento lineal por posición fija. Siguiente caso de ordenamiento lineal de posición fija. Bien. Esta vez, a poco ubicar, conviene que ubiquen los puestos de la carga siempre de izquierda a derecha, como tú lees, tal cual. En primer lugar, segundo hasta el quinto, leyendo de izquierda a derecha. Si son cinco o más casos, ordenamos así. Así como hicimos antes, de arriba más, abajo menos. De igual forma, leyendo, colocas lugares de esta forma. A menos que implique izquierda a derecha el problema como tal. Bien. Ahora, esto es una carrera. Cada uno de ellos es un lugar distinto. Son cinco. ¿Son quiénes? Son Raúl, Luis, Manuel, Ricardo y Erick. ¿Está bien? Al igual que antes, conviene colocar pequeños datos aparte y después alimentar el esquema definitivo que da posición a cada uno de ellos. ¿Bien? Así que vamos leyendo. Dice, Raúl no llegó antes que Luis. Raúl no llegó antes que Luis. O sea, que Luis tiene un lugar más a la izquierda, izquierda, comparado con Raúl. ¿Bien? Ese es su primer dato. ¿Qué es el dato? Siguiente dato, que es una bendición cuando es eso, ¿no? Porque es muy fácil. Manuel llegó en el tercer puesto. Ubicar a alguien de todas las personas, cosas, objetos como tal, en la posición, es una gran ayuda para el cálculo como tal. Esta vez, colocamos de frente a Manuel en un tercer puesto. ¿Bien? Eso es el dedado. Después dice, Ricardo llegó antes que Luis. Ricardo llegó antes que Luis. O sea, antes que Luis llegó Ricardo. Pero después que Erick. O sea que, llegaría Erick primero que Ricardo. ¿Bien? Y a su vez, después llegaría Luis. Después de Ricardo. ¿Bien? Entonces, ya acá tenemos, para colocar información que nos corresponde. Tenemos ubicado un lugar a Manuel. ¿Bien? O sea, vean, Erick llegó antes de Ricardo. Erick llegó antes de Ricardo. Ricardo llegó antes que Luis. Aquí no puedo. Ya preocupamos, Manuel. Y sabemos desde el comienzo, desde el comienzo, que Luis llegó antes que Raúl. ¿Bien? Las preguntas pueden ser varias. ¿Quién llegó en un lugar? ¿Quién llegó en un último lugar? ¿Bien? ¿Bien? Aquí nos preguntan quién llegó en el segundo puesto. ¿Llegó? Ricardo. Esto es ordenamiento lineal por posición fina.